Buenos días, mi nombre es Heriberto Ramírez y quiero agradecer la invitación que me hace la gran maestra pintora Roxana Weyle y al Centro de Atenciones a Niños con Cáncer, que es Amank. Quiero decirles que lo esperamos entre todos y me siento muy orgulloso de estar con tantos grandes compañeros que esta vez en Contempo 2015 participaremos. Agradezco a estas asociaciones, a la propia maestra Roxana Weyle y me siento orgulloso de participar en esta gran muestra. Mi intención es ver, bueno yo así veo desde niño a mis compañeros, la sociedad en el mundo, el ente humano gigante, se habla de gente de fuera del planeta, yo creo que el único ser gigante es el ser humano, hasta no se demuestra que hay vida en otro lado, creo que somos superiores en nuestra galaxia, nuestro universo, por eso veo de esa manera mi muestra, que presento, la participación que tengo es, mi estilo es clásico con un tono de gigantismo, porque el ser humano es gigante. Esta figura se denomina Sinfonía del Sol y está dedicada a la nueva era, fue hecha en el año 2000, entrando a la nueva era que tenemos ahora, y fue una petición de la Universidad Autónoma del Estado, de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, donde me hace partícipe sobre un homenaje a la mujer, que es lo que nos da vida, la existencia se le debe a la mujer y por eso está dedicada a las estudiosas, a las estudiantes, y a la joven de la nueva era, que es esta época que estamos viviendo, representada por una dama. Bueno, todo lo que el ser humano tiene en sentimiento, las frustraciones tan grandes como vulnerable, así que el ser humano está íntegro, desde lo sentimental hasta lo mecánico, tuve la oportunidad, soy, aparte de escultor, yo antes fui, soy ingeniero civil por la UNAM, y he recorrido esta fase de la física, de las matemáticas, pero no todo lo cuantificable impera, me traslado a las artes plásticas y veo la vulnerabilidad, el sentimentalismo que rodea al ser humano, el romanticismo, que es la muestra más bella del ser humano en este mundo. El broce es un material sutil, es un material ancestral, un material que no va a dejar de ser bello, y muy independiente de los materiales duros como son el mármol, que también es belleza. El metal va siempre a regir, mientras no se, además que tiene una perdurabilidad enorme, durará siglos para que este metal, u otros metales, se acabe con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!